¿Qué onda amigos de las redes sociales? Yo soy Regina Murié y por supuesto yo ya cumplí con el reto Juguetón 2014. Ahora te toca a ti venir a dar un juguetito para niño o para niña aquí en las instalaciones de Azteca para sacar 16 millones de sonrisa este año a todos los niños. Te mando un beso y aquí te esperamos.